Vamos a ubicar ahora en el interior del país. Mucha atención con esta noticia, amigo televidente, que ha venido a impactar a la sociedad en general. Varios delincuentes saquearon una vivienda y silenciaron al único testigo, un niño de apenas 12 años. Se llamaba Jafet Absalom Shirum Chinol. Vivía en la comunidad Pachoch Chichicastenango. Haber presenciado cómo un grupo de sujetos saqueaba su vivienda le costó la vida. El pequeño se quedó solo en la vivienda mientras sus padres vendían verduras en un mercado local. Los delincuentes aprovecharon para allanar el inmueble y robarse los objetos de valor, pero no conformes con eso, dieron muerte al niño. El incidente ocurrió anoche cuando los padres de Jafet regresaron a su vivienda, encontraron las puertas abiertas, sus pertenencias desordenadas y su hijo no aparecía por ningún lado. Tras alertar a la Policía Nacional Civil, los agentes realizaron un rastreo y localizaron el cuerpo del niño entre matorrales a pocos metros del inmueble. Estaba amarrado de pies y manos y tenía señales de haber sido estrangulado. De momento, se conoce que enardecidos vecinos mantienen retenidos a una mujer y dos hombres, quienes serían los presuntos responsables del crimen. ¡Gracias!